Claro que sí, esa es la mente, ganar, dar lo mejor en la cancha y sobre todo los tres puntos. Ya está en zona de clasificación prácticamente, imagino que a cumplir con las dos fechas también que se vienen, que restan acá en el campeonato y a prepararse para la siguiente etapa. Claro, esa es la meta, clasificar y llegar a campeonar con los muchachos y siempre darle, con mente positiva. Dispuesto siempre a entregar lo mejor y aportar para su equipo y también obviamente un grupo complementado muy bien y obviamente que busque el objetivo que es ser campeón en este campeonato. Claro, esa es la meta, campeonar y darlo todo. Saludos para la gente de Salsero y a toda la gente que siga Gambetita Cup. Gracias.